Yo quiero también decirles algo a los tucumanos que tienen que cuidar mucho este hospital, pero que además tienen que cuidar mucho a los gobiernos que son capaces de hacer hospitales como estos y mantenerlos. Porque estos hospitales hay que construirlos, hay que mantenerlos y luego hay que tener gobiernos que administren los recursos de tal manera que siempre funcionen, que siempre haya médicos buenos, que siempre haya los insumos necesarios y más porque nada es eterno si no se cuida, trabajo, vivienda, salud, educación son las claves de la movilidad social ascendente, que para eso estamos en política, para que la gente viva mejor, para que tenga educación, para que tenga vivienda, para que tenga salud, también para que tenga más justicia y más seguridad, que también la necesitamos. Pero me gustaría más una Argentina en la cual se escucharan, además de las cosas que hacemos, contamos y nuestras propuestas, también otras propuestas y entonces entablar un sano debate democrático. Pero cuando hablo de propuestas hablo también de la autoridad para hablar porque, a ver, nadie sale de abajo de las baldosas, nadie nació de un repollo, todos venimos con una historia, mala, regular, buena o mejor. Por eso yo valoro tanto a los jóvenes que vienen sin las mañas y que la única carga que tienen, la única carga que llevan en sus espaldas es de la solidaridad y del compromiso por el otro, por eso los valoro tanto, porque vienen con sus banderas, porque no vienen a pedir nada, vienen a decir qué podemos hacer por este proyecto, a poner el hombro. Siento que estamos saldando una deuda, la primera deuda con los jóvenes, los incorporamos a la vida, al trabajo, a la alegría y la segunda deuda con la historia. Acá está nuestro partido, nuestro movimiento abierto a todas las corrientes, abierto a todos los hombres y mujeres, transformando la historia, ampliando derechos como siempre lo hicimos, ampliando nuestra mente, creando nuevos derechos, generando nuevas ilusiones. Siento sinceramente que a partir de las pérdidas o los sufrimientos personales, que una pueda tener, ha contribuido a saldar esa deuda. Yo sólo les pido a todos los argentinos, en general a los 40 millones y en especial a nuestros hombres y mujeres que integran nuestro movimiento, que sigamos trabajando en esa misma dirección, de ir saldando deudas, de ir levantando pasivos que teníamos en la historia y que debíamos saldar de una buena vez por todas.